¡Muy buenas a todos! ¡Hola! Soy Solboy4K retransmitiendo desde muy lejos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos a Forza Horizon 4. Seguimos aquí con el volante en el anterior capítulo. Bueno, hay una cosa que me di cuenta que había fallado, un poco me equivoqué entre lo del G29 de Logitech y el T150, pero yo creo viendo el vídeo y si alguien está interesado que se va a dar cuenta rápidamente y que está todo bastante bien explicado, salvo esa pequeña diferencia porque los dos, el T150 y el TMX Pro son de la misma marca de Tourmaster, pero yo a lo que me refería era que estoy muy contento de haberme pillado este en comparación con algunas cosas que he visto, que he leído, que me han aconsejado, que no he querido decir sobre el G29 y que por eso este era buena decisión, sobre todo también por lo de los pedales, la versión Pro y bueno, salvo eso, una cosa que sí que me di cuenta, que dije, bueno pues me he equivocado en esto y es un pequeño fallito, pero bueno, no me importa porque está bien explicado y todo. Lo que sí que me dio rabia, digo tío, o sea, voy y hago un vídeo y no explico realmente para qué es el volante y digo, ya me vale. Vale, el volante, ahora en este, antes de comenzar, antes de ir a los eventos, que ya me he pillado esos dos coches, que vamos a hacer cosas, que tengo una cosa preparada ya que creo que para el final muy guapa, os lo explico, o sea, muy rápidamente, es muy sencillo, aparte de ser divertido porque notas los baches de la carretera, notas la gravedad, notas la inercia, notas la fricción de los neumáticos, bueno, eso sí, el feedback está bien hecho, que es el hardware del juego, ¿no? Lo que da la información al volante, pues de eso se trata el comprar un dispositivo así, este sería de media baja, digámoslo, de esta manera, para la gente que esté interesada, pues ahora mismo, o sea, el volante, yo estoy encantado, no sé cómo será coger uno de estos de 700 euros, puede ser una auténtica pasada, pero yo creo que a nivel de competir con otras personas, a nivel de lo que, o sea, para lo que es este volante, que es transmitiros a las manos, esa, toda esa información que os va a dar cierta ventaja a la hora de correr, pues lo vais a tener con este modelo y sobre todo con lo de los pedales, salvo yo que debo ser muy bruto, y le he puesto los pesos, esos ahí, para que no se me vaya la pedalera para adelante, pero por lo demás, ya he explicado esto, yo creo que queda bastante claro y bueno, a no ser que me lo pongáis en comentarios, no voy a hablar más del tema o del volante, ni nada, ya sabéis que volante os estoy utilizando para esta nueva sección, ahora estamos en Forza Horizon y bueno, vamos allá, tengo un par de coches que me han regalado con el Griff, pero los he intentado vender y nada, y luego hay otro, os lo voy a enseñar porque es mi pesadilla, es mi auténtica pesadilla, veis que pone nuevo, no es que sea nuevo, es que cuando viene a subasta, cuando reclamas otra vez el coche, te pone aquí abajo que es nuevo, pero no, llevo con este coche intentándolo subastar, se tira más tiempo en la casa de subastas que en el garaje de mi casa, y lo he puesto hasta por 4.000 CR, veis que vale 35.000, ¿no? Pues lo más bajo lo he puesto a 4.000 y no sé el mínimo que me daba, no sé si eran 10.000 CR y no lo he vendido ni aún así, me voy a esperar al fin de semana, a ver si así lo consigo vender, que la gente está más animada y yo que sé, compre más coches en fin de semana, porque si no a mí lo único que me ocupa es espacio esto, o sea, me ocupa un espacio que no quiero. Otra cosa, bueno, lo primero, el Camaro, lo he conseguido, este es uno de los coches que he comprado, de los que he estado ahorrando, de los que me he currado muchísimo, antes de empezar otra vez con este gameplay, que tenía yo muchas ganas de contaroslo y hablar con vosotros y deciros, ¡lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! Me ha costado mucho dinero, porque pone 86.000 CR ahí, pero no, o sea, son 86.000 más todo lo que le he metido, porque cuando te dan el coche de serie o con el estilo, el diseño de alguien que lo ha creado, que por eso se gana bastante dinero, es una de las recomendaciones que dan por ahí, ¿no?, para ganar dinero, aunque hacer los vinilos y todo eso es muy complicado. Yo estoy aprendiéndolo todavía para ver si puedo hacer un tutorial o hacer un gameplay o algo chulo, ¿no? Pero como todavía no sé, pues hacerlo sería una tontería. Y bueno, aparte de eso, ya cuando tienes el vinilo o el diseño que has comprado, una vez que tú tienes el coche, pues empiezas a darle vueltas y tiene diferentes puntos, ¿no? Y le puedes cambiar como los bajos, los neumáticos, le he puesto unos neumáticos súper tochos, los más tochos que había, que le quita un poquito de peso, de velocidad en las rectas, pero le coge adherencia, o sea, coge adherencia. De todas formas, es lo único que le he puesto, al igual que el otro coche, que también lo he hecho así, porque todo lo demás es bastante veloz, derrapa mucho, aún con estos neumáticos derrapa mucho, pero esté muy contento con mi Camaro. Un coche que desde siempre me ha gustado mucho. Nada, Gremlin, ojalá. Alguien quiere un Gremlin, os lo vendo baratito. Vale, y este es el otro. Me ha costado 500.000 CR, más, ya sabéis, 500.000 CR, más los bajos, más neumáticos, más unas nuevas llantas que no me gustaban, las que venían de diseño, más todo lo que le he podido meter. Y es un coche ahora mismo para circuito cerrado, o sea, para circuito de curvas muy cerradas, de todo, porque en recta pierde mucha velocidad, tienes que tener por lo menos un par de segundos de ventaja con los contrarios, porque si no en las rectas te pillan. Pero estoy muy contento, me lo paso muy bien con los circuitos de tierra, que ya sabéis que al principio dije que no me molaban, pues ahora de verdad de lo que más me gusta. Y ahí mi Huracán, que de momento hoy le vamos a dejar en el garaje. Vamos a pasar dele un poquito, porque os quiero enseñar el Camaro. A ver, vamos a ver en el mapa, no voy a poner a subastar nada ni nada, vamos a hacer, bueno, antes de un evento a ver si os puedo enseñar una carrera con el, bueno, en cambio de toda la configuración y todo, del teclado y todo, para tenerlo más a mano. Vamos a buscar una carrera, a ver, de arena, a ver si podemos utilizar el Ford. Vale, esta no, esta no, alguna que no me pille muy lejos, es que veis, las tengo todas completadas, las tengo todas hechas. Bueno, venga, pues aunque esté hecha, la repetimos, yo que sé, la que más cerca tengamos aquí. Mira, nuevo evento, aquí, aquí tenemos una. Circuito, serie de carreras en tierra, me gusta, suena muy bien. Vamos allá. Luego otra cosa importante del volante es el feedback, es la configuración de, pues, la gravedad, el peso, la resistencia que os hace el volante en las curvas y todo eso. Y ahora mismo tengo que buscarlo en los ajustes, porque no sé dónde está muy bien el menú. Y como hay muchas cosas que todavía os quiero enseñar, como mi negocio de taxis, que va dando algo de dinero, no mucho. Quare en multijugador y bueno, algunas cositas más, pues no me va a dar tiempo. Pero para el próximo gameplay, a ver si os lo puedo buscar y os lo enseño. Vale, vamos allá, vamos en solitario. Que me he pillado también el acceso anticipado del Corsa Competición. Vale, me deja, pues no me deja el For, o sea, entre estos dos, venga, pues el Camaro. Se va como un diablo, pero yo que sé, voy a hacer lo que pueda. Que me he pillado el Corsa y bueno, el Zeta, el juego ese, el acceso anticipado y ya también os iré contando ahí, porque lo de las configuraciones, unas personas dicen una cosa, otros dicen otra y ya me iré pillando mi propia configuración para enseñaros. Vamos allá. Se va, se va. Es que se va muchísimo este coche. Vamos a reiniciar la carrera. O no, vamos a salir de este evento. Este coche lo estoy utilizando simplemente para ir de un punto a otro, para irle cogiendo el manejo, porque de verdad que se pira, se pira muchísimo. A ver, vamos a ver qué tenemos. A ver, otro circuito en el que, además que me gustaría, ya que me he preparado el Ford de Rally, pues poder hacer uno en el que se vea, ¿no? A ver, mira, y además tenemos aquí carretera y evento, exhibición completado, los campeonatos, estación, invierno en la comunidad, serie de carreras en tierra, Rally Cross. Venga, vamos allá. Además os explico, habéis visto el relojito ese que hay ahí, eso es porque hay gente que está esperando para jugar en multijugador, que hay diferentes maneras. Puedes competir con otros jugadores o poneros juntos y luchar o, digamos, competir contra los tripacar del juego. Por cierto, ¿cuándo he puesto yo esta emisora de radio? Ey, 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 que me lo paso. Ah, no, 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 que íbamos al evento, íbamos al evento. No me pasa nada. Y bueno, tengo aquí, vamos a hacer un experimento, no sé cómo saldrá, que para que se vea otro ángulo de cámara, a ver qué tal queda, no lo sé. A ver, un momento, solitario, ¿qué evento es este? Un momento que no sé si me estoy yendo, ¿no? No, 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 este no es, este no es. Que estoy con la cámara aquí, en principio creo que se veía un poquito los pedales, no sé hasta qué punto se va a poder ver. De momento tampoco he metido el embrague, o sea, estamos con las marchas manuales del volante, pero lo del embrague es que no sé si es útil o no irle cogiendo el traquillo para más adelante con lo del sin racer más profesional. Ya lo iremos bien, son cosas que también iré, tengo que ir aprendiendo poco a poco. Lo que sí también mola, ahora no lo hago porque estoy en gameplay y también porque me he quedado sin chicles, es jugar mascando chicles, o sea, ¡ah, no! ¡Ah, me he dado de lado, me he dado de lado! No te vayas, no te vayas, vaya. A ver, no derrapes. Estoy deseando que termine en el evento de nieve, o sea, estoy deseando que termine porque estoy muy cansado de nieve ya. O sea, creo que este evento es el que más largo se está haciendo. No sé si es porque ahora vais cogiendo experiencia, o sea, la experiencia que vamos cogiendo arriba, cada vez tardas más en cogerla y por eso este evento se está haciendo tan largo. Vale, a ver si aquí podemos competir con mi Ford Rally. Vale, esperemos que si veis, aquí tenéis cooperativo. Bueno, ahora no me deja, debe ser que se ha desconectado. Perdí, vamos, gasté todos los 4G. ¡Ah, no me digas que no puedo coger el Ford! ¿No puedo coger el Ford? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a otra carretera de arena o corremos con este? Venga, vamos a correr con este, ¿no? Me da un poquito de rabia. Pero bueno, por lo menos es un evento, vamos a ver qué tal. Mira qué bien le queda el gorrito. Me lo pusieron en una subasta, o sea, si no, yo no me lo pillo. Vamos allá. Vale, me hice una curva bastante cerrada aquí al final. Una cosa que sí que me hubiese gustado de Forza Horizon, por eso no le pongo los 4 diamantes rojos, porque el juego está muy bien, pero no tanto. Es que he hecho de menos mucho, o sea, que se sientan los desperfectos del coche. O sea, que no puedas competir, por ejemplo, si se te ha reventado el lateral y que los choques contra otros coches fuese mucho más realista. O sea, yo creo que eso le falta y le quita dureza a las carreras. Es a mí, para mí, personalmente, es lo que más me echa un poquito para atrás. Y luego ya si lo hiciese, que se pudiese competir y todo, ya sería, ya sería, ya le pondría el último diamante rojo en la miniatura. Y lo pondría con calificación de supremo, de juegazo de coches, vamos. Bueno, vamos allá, vamos a ver si lo consigo ahora. ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a empezar el evento, porque me pongo a hablar y hemos empezado fatal. Reiniciar el evento y reiniciamos el evento. Además, ahí encima me ha saltado una baliza, eso pasa cuando te la saltas. Vamos a empezar desde el principio y a ver si consigo que no me den. Me está sacando de la carretera. Me está sacando de la carretera. Y otra vez me he vuelto a comer estas. Normalmente, o sea, no suelo tener carreras tan malas, ¿eh? Pero el circuito, entre el circuito y todo, estoy teniendo también pasas tan malas fuertes. Otra vez. Es que en el mismo sitio. Otra vez en el mismo sitio. Otra vez en el mismo sitio. Odio la nieve De verdad, la detesto la nieve No quiero más nieve Encima no me dejan llevarme mi Ford Quiero mi Ford A lo mejor es que me he acostumbrado mucho al otro coche Puede ser eso también Se va, se va muchísimo Sube Sube Me lo he comido entero Ahí no he podido O sea, he intentado Recuperar todo lo que he podido Y me he pasado, pero muchísimo Venga, vamos a frenar un poquito antes Me he equivocado Me he equivocado de botón Iba a meterle un poco de freno de mano y me he equivocado Vale, me sacáis de la carretera Pues te utilizo de escudo Te utilizo aire para choque Lo estoy comiendo todos Dios, ¿qué era eso? Dios, ¿qué era eso? Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Tengo que darlo todo. Tengo que intentar coger este salto, meterme hacia la derecha y llegar al otro lado como sea. Vale. no está mal pero lo podemos hacer mejor es que queda ya muy poco porcentaje y si no, o sea si llegamos a una sexta posición o sea, séptima, paso nada, repetimos mierda de muro pero no va mal, no va mal, eh venga vale, ya sé lo que voy a hacer vale, mi tercera posición no está en todo, man vamos o sea, contra todo pronóstico no me lo puedo creer wow conseguido vale, primera posición de una manera muy sucia lo reconozco ha habido golpes, ha habido peleas ha habido puñetazos, codazos ha habido de todo lo que no ha habido es mi Ford mi Ford Rally no lo ha habido debe ser pues lo que os decía o sea, estoy mi... me he acostumbrado ya mucho para llegar desde el nivel 20 para que os hagáis una idea bueno, 20, 20 y algo eh... antes de llegar hasta aquí pues me he hecho 32 o sea, hasta el nivel 32 con el otro con el Ford Rally o sea, que... que... y he intentado siempre coger ese coche por eso, no sé y luego también, por favor no más nieve no más nieve vale, influencia nada premios de influencia mola, me gusta pues yo creo que... no sé si hacemos una de Rally o hacemos otro evento vale, vamos a... 20 tonitos a ver, que no me toque otro gorro que no me toque otro gorro no, no pero que es eso por qué o sea, pierdo más tiempo intentarlo... vender esto o sea... que cacharro me ha avisado el de abajo volaba mucho más el de abajo me lo quedo incluso de colección ahí en el garaje esto yo no lo quiero para nada a ver, no sé si aquí podemos ver lo que vale mis coches en propiedad a ver, dónde está el que nos han regalado nuevo míralo 25.000 CR o sea, no puedo vender el Gremlin este asqueroso por 30.000 dónde está míralo por 35.000 o sea, lo puse por 4.000 no lo puedo vender voy a vender esta porquería o sea, lo regalo quién lo quiera o sea, quién lo quiera que me lo deje en comentarios que yo no sé cómo se puede regalar pero lo regalo ¿me pueden regalar coches en Forza Horizon? no lo sé bueno, a ver venga maestría de coches mirar más 9 todavía tengo aquí acumulados para... para... ya veremos para qué coche y vamos a ver qué tenemos no, no, no ir al festival por cierto esto del viaje rápido yo no sabía me he gastado un dineral sin saberlo porque no miraba y como tenía la casa al lado pues era la manera más rápida de llegar pues no lo hagáis o sea, gasta dinero y luego bueno pues mi negocio de taxis que os lo enseño a ver dónde está aquí en el mapa del mundo cuando veáis el icono este iros porque las misiones que hagáis y todo al final de pues de temporada o de no sé qué os pone ahí vuestro negocio os ha dado tanto dinero la última vez fueron 5.000 CR no es mucho pero bueno yo creo que es bastante interesante a ver qué hacemos qué hacemos ahora este evento mola a ver estamos aquí tenemos este que es el que acabamos de hacer si no cuál hemos hecho el que acabamos de hacer no sé por qué no me pone que que está hecho vale vale que tenemos por aquí otro evento exhibición de experiencia de Halo eso sí está bastante lejos pero pero no está muy lejos está muy lejos a ver vamos a ver algo que esté más cerca algo que esté más cerca bueno pues si os parece no es lo que tenía planeado pero estas cosas son así vamos a hacer un capítulo de lo del taxi para que lo veáis para la gente que no lo conozca vamos allá eso sí perdón vamos a cambiar de coche y ya que no vamos a correr con él pues por lo menos lo veis aquí lo vemos en carretera mientras vamos qué pena bueno pues para para la siguiente a ver si ya me pillo un circuito que lo tenga controlado para cuando empecemos el gameplay ir a la ciencia cierta para enseñaros el sport rally y ahora en carretera no mucho ya hemos llegado al máximo de la marcha pero claro es que este coche es para rally la de la de la marcha la de la marcha ¡Suscríbete! 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 ¡Es una pasada! Los 500.000 CR, o sea, me los he gastado, pero muy contento, eh, muy contento. A ver, solitario, sí, esto del taxi tampoco le veo yo mucha utilidad a eso de jugar con otra gente. Pues tenemos que coger a gente... ...y por nuestro negocio trae más pasajeros que podemos tener, nuestro amigo Joel Carter cree que necesitamos hacer un poco de advertenimiento. Él lo organizó para nosotros. ¡Qué bueno de él! ¡Suscríbete! Pero... ¿qué? No me diga exactamente lo que es que se involucra, pero insistió en ti como un motor. En 400 metros, volvete a la izquierda. Es que, con útil y leer, es incompatible. En 400 metros, volvete a la izquierda. Ok, llegamos ahí justo a la derecha y tenemos el... Volvete a la izquierda. Ok, dejadme ir con mi Ford Rally. No te preocupes. Ok. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pero yo estaba aquí para el festival. Y yo he sido un fan de drag racing por lo largo que me puedo recordar. Así que... ¡Giii! El Horizonte seguro es algo, ¿no? No te preocupes. Vamos allá. Aquí con... Con lo del taxi. ¡Wow! No puedo esperar para ir a casa y decir a todos sobre esto. No por un tiempo, pero no he terminado con el festival todavía. ¡Gracias a ti y a Joel y a todos! Número uno. Que... Que lo del taxi muchas veces te dicen que el viaje que no has hablado con ellos. No sé si hay alguna manera de hablar con ellos para que te pongan más estrellas. Lo vamos a reintentar, ¿vale? Porque como vamos a finalizar con esto y yo no me he quedado muy contento. Creía que iba a ser una carrera. Vamos a reintentarlo. A ver... No sé qué he hecho. Quiero reintentarlo. ¿Lo estoy reintentando o no? O le he dado a que sí. No, que no sé. Vale. Vamos allá. Vale. 327 kilómetros por hora. Se dice pronto, venga. O sea, tres estrellas, ¿no? ¿Y qué hace falta para la tercera estrella? Si el coche no corre más. No corre más. Vale. Bueno, pues ya está completada la visión. No la voy a repetir. Me da un poquito de... Ya sabéis que yo para los gameplays y todo. Pues cuando tengo esa manía un poco completista. Pues cada vez que veo lo de las estrellas, dos estrellas. Digo, bueno, pues ya tendré que volver con otro coche, con otro... Más adelante. Pero me da coraje dejar ahí las estrellas. No tener las tres en cada circuito que hago. Bueno, vamos allá. Y ya, bueno, ahora como estamos con los... Me lo volvieron a poner. Ahora ya estamos en dificultad bastante más elevada. Porque me lo puso otra vez el juego. Veis los porcentajes del PA que me dan bastante más. Y... Y claro, o sea... Esa complicación... Espera, espera un momento. Esa complicación que tiene ahora, pues se nota, ¿no? Y... No sé, os iba a decir algo, pero... Pero se me ha ido. Se me ha ido totalmente. Bueno, no tengo que ir a la subasta. Tengo que subastar los coches que me han dado en la... En la rifa. Dios, menuda mierda de coche. Y... Y bueno, miraré un poquito lo de los vinilos. Eso sí, va a ser para más adelante. Porque tengo muchas cosas que hacer. Lo de vida, Horizon. Ah, mira, bueno. Tenemos una cosa de la ruleta. ¿Qué os parece? Si antes de irnos vamos a probar suerte. A ver qué me toca. Eh... Y ya, bueno, pues que estáis aquí conmigo. Pues me hacéis compañía. Porque... Para no desesperanzarme. A ver si me trae suerte. Vamos primero con... Con la ruleta de Horizon. Wals... Walspin. Vamos allá. Venga, venga, a ver qué me toca. Vale, a ver, 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 a ver. ¡Veinte mil, veinte mil, veinte mil! ¡No! Un Golf GTI. Bueno, yo creo que este se puede vender bien. Lo pintamos de negro, le damos una capita y ala. Podría ser peor. O mejor, o mejor. Podría ser mejor. No, tío. O sea, ¿qué dices? Venga, ya. No me traéis nada de suerte. O sea, no me traéis nada de suerte. Estoy por hacerlo fuera de gameplay. Me traéis mala suerte. Fuera. ¡Iros de aquí! ¡Fuera! ¡Maldita sea! No me... Voy a poner... ¿Dónde me pongo yo esto? Esta porquería. ¿Qué me habéis regalado? Yo sí, os lo digo. ¿Tengo malas suertes? A ver... ¡Ay! ¡La camiseta me molaba! Y el... ¡Mira! Eso sí que me gusta. O sea, como las mías... Gafas... Bueno, las mías... No sabría si son retro o no son retro. Pero... Pero cómodas un rato, ¿vale? Me gusta lo de las gafas. Venga. Me gusta. Y ahora vamos a probar esta ruleta. Que va a ser la primera vez que lo utilizamos en Forza Horizon 4. A ver si os mola. Tenemos tres posibilidades de ganar. Tres cosas. Seguro que me regalan tres mierdas. Ya veréis. Tres cosas que no quiero. ¡Venga! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver... ¡Sí! ¡Sí! ¡Catermar! Vale, dame lo que... ¡Wow! ¡400.000 CR! ¡Wow! Y un Catermar R500. O sea... Jarabe de tapatío... Tapatío... Pa' ti. O sea... Me da igual. Me da igual. Bueno... Pedazo de jugada que acabamos de hacer. Así sí que me piro del gameplay contento. O sea, me piro muy feliz. Muy contento. De verdad. Vale. Me ha gustado muchísimo. Simplemente por curiosidad. O sea, antes de marcharme, quiero saber cuánto vale ese coche. Y... Aunque no creo que lo venda, eh. No creo que lo venda. Míralo, míralo. 82.000 solo. Solo. Parecía que valía más. Mira, tenemos este aquí que corre que se las pela. Exclusivo. Bueno, pues a lo mejor sí que lo vendo. A lo mejor sí que lo vendo en subasta. Bueno, pues... Nada. Yo me voy a ir despidiendo ya para la gente que estéis ahí. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nada. Si queréis comprar coches de batitos, meteros ahora mismo después de ver este gameplay. Lo mismo, estáis a tiempo de ver la subasta de estos pedazos de coches. Que repintaré el Grendling para que no lo sepáis distinguir. Y lo compréis y os gastéis vuestro CR en esta basura de coche. Ha sido todo un placer. No me lo tengáis en cuenta. Seis al poco 4K. Retrasmitiendo desde lejos. A casa. Me voy a casa. Como voy a con uno. ¡Eres como un día que sientoします! Al momento. Vamos ver con La Ronda del Engos. B beta. El Unas el lineage. Ya le fijaré a listos. El Unas el de la Lさ. ¡Pikachu! ¡Pikachu!